Soy Laura González, señorita Cartagena. Yo fui la niña gordita del salón. Muchas veces me molestaron y por muchos años fui muy insegura de mí misma. Hoy esa experiencia me lleva a ser fuerte, a ser muy humilde y a encontrar la belleza de las personas en sus corazones. Sé que la belleza no va por fuera, porque yo era una niña gordita con sueños. Y esa niña gordita con sueños hoy está aquí, siendo la señorita Cartagena. La señorita Cartagena, distrito turístico y cultural, Laura González Ospina. Ella es la veranera mágica, un diseño que lleva con mucha simpatía. Señorita Cartagena, Laura González Ospina. A los 13 años, Laura decidió ser actriz. En el segundo año de carrera logró entrar a la compañía de teatro de su escuela por sus buenos promedios académicos. Y la de la casa, la señorita Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias! La primera semifinalista es... ¡Gracias! ¡Cartagena! ¡Laura González Ospina! ¡Felicidades! ¡Vamos! De esas posiciones Es para la señorita ¡Cartagena! ¡Claura González Ospina! Tu pregunta es la siguiente ¿Cuál piensas que es el rol que tiene tu generación Hacia los cambios sociales relacionados con la igualdad a todo nivel? Si hay algo de lo que me siento orgullosa de mi generación Es que cada día hay más líderes A cargo de llevar a cabo estas propuestas Cada vez hay más grupos en contra de la homofobia Cada vez hay más grupos a favor del medio ambiente Cada vez hay más grupos a favor de la importancia de la mujer Cada vez hay más grupos en contra del bullying Eso es lo que me hace orgullosa de mi generación Muy bien, gracias ¡Cartagena! ¡Laura González Ospina! ¡Felicidades Cartagena! ¡La de la casa! ¡Cartagena! ¡Cartagena! ¡Cartagena tiene reina! ¡La de la casa! ¡Cartagena! ¡Cartagena! Y llega Andrea Tobar A encontrarse con la nueva reina De los colombianos Cartagena, señoras y señores Cartagena tiene reina La ciudad que por años Ha recibido con tanto gusto Amabilidad, con tanto placer A este concurso Al concurso nacional de belleza Disfruten cartageneros Porque tienen reina en este 2017 Será la señorita Cartagena La encargada de representarnos Seguramente de la mejor manera En el próximo Miss Universo ¡Felicidades Cartagena! Laura González Ospina Aquí la tienen En su primer desfile Como señorita Colombia